En el día de ayer a las 8 y media de la mañana me comuniqué con Fabio Barbero, el doctor Fabio Barbero, que es el presidente comunal. Y después estuve hablando mucho con uno de sus secretarios, porque él estaba, habían venido de la provincia del gobierno, de la provincia de Santa Fe, que se hicieron presentes, y además Gendarmería tenía una reunión muy importante. Pero con todo, estamos en condiciones de informar que todo comenzó en Navidad, que el pueblo estaba en un principio en el 80% de la población bajo agua. No sé si ustedes habrán visto algunas imágenes. Sí, sí, estamos viendo en este momento algunos campos cercanos. Ah, sí, sí, totalmente cubiertos. Respecto a los campos, le puedo informar que hoy estuve hablando con Domingo Tecio, que fue durante 22 años presidente comunal, y quien vino para el traslado de los restos de don Ernesto Torquiz con su esposa. Estuvieron presentes en Torquiz en esa oportunidad. Y él me comentaba que los campos, lo que hace a soja, como la soja está en planta chica, está cubierta por el agua. Entonces, ahí calculan que va a ser un 100% de pérdida. En cambio, el maíz, que es una planta más fuerte, es probable que resista y puedan salvar algo. En cuanto a la hacienda, no nos olvidemos que Ramona es un poco el centro de una cuenca lechera, de la cuenca lechera más importante que tiene el país. Y él me comentaba que las vacas quedan en islitas, pero no se pueden sentar, digamos, acostar, y se produce el desmayo del animal. Así que están tratando de sacarlas como se puede. Por supuesto, a caballo hasta lugares que pueda llegar un vehículo para trasladarlas. Y respecto a esto, lo que es la confraternidad, porque desde Santiago del Estero les ofrecieron tierras para llevar los animales. Además, desde el norte de Santa Fe, que no sufre este problema, también les han ofrecido tierras. Bueno, quiere decirse que ahí había una marcada solidaridad dentro del mismo pueblo santafesino, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El problema está lloviendo desde Navidad. En 36 horas llovieron 350 milímetros. Comenzó con 150. ¿Y cuál es el régimen habitual, Nora, de lluvias? No lo sé, no lo sé, sinceramente. Ellos siempre esperan grandes lluvias en el mes de abril. Y la última lluvia fue la de 160 milímetros en una noche con vientos huracanados que tiró postes de electrificación, inundó cámaras de energía. Esa fue la que mayor daño produjo. Y vio que tienen un protocolo en cuanto a inundación que permite abrir las compuertas y poner en funcionamiento las bombas que tienen preparadas para estas emergencias. ¿Qué ocurrió? La cantidad de lluvias y los vientos y todo colapsaron el sistema. No dieron abasto. Automáticamente se inundó el pueblo. ¿Y qué pasa con las cuestiones sanitarias, Nora? Bueno, el gobierno de la provincia les envió ambulancias, envió medicación y están teniendo el apoyo de varias... Fue el secretario de gobierno de la provincia desde el primer día y el secretario de agricultura también, así como la gente a nivel provincia. Así como la gente de defensa civil de la provincia fue enviada también para acompañar a los hermanos de Ramona. y gendarmería. Hay un corte de caminos, hay problemas, porque cortando algún lugar, algunos lugares, se podría sacar el agua en forma más inmediata que no lo que está pasando ahora. Pero ¿qué ocurre? El agua va a pueblos vecinos. Claro. Entonces, hay... Vio un protocolo entre pueblos y todo eso que hace muy difícil también llegar a un... A un fin, digamos, loable para poder sacar toda esta... Toda la cantidad de agua. En cuanto a la cantidad de agua que se juntó en Ramona, se junta, hay un... Ayer conversé con Beltramino, que es el historiador más importante que tiene Ramona y otras colonias que están cerca, y me comentaba que Ramona debió edificarse un kilómetro más lejos de donde está. Pero los análisis de agua daban mucho mejor en ese sector. Entonces, no tuvieron en cuenta, digamos, la condición geográfica, la condición del terreno, la estructura geológica del lugar, sino que directamente prefirieron la calidad de agua. Y también me contó Beltramino, que también vino para... Cuando se trasladaron los restos de don Ernesto Torquiz, estuvo junto con el presidente comunal y su esposa, que la diferencia entre el centro de la plaza y la periferia de Ramona son de 70 centímetros. Y esa es la cantidad, digamos, la altura que ha tenido en algunas casas el agua. Claro. Yo escuchaba... En cuanto... Yo escuchaba... En cuanto a que hoy, el señor Domingo Tecio, que fue el que le mencioné anterior, me dijo que hoy hay un 60 por ciento de casas con agua, más o menos. Que en algunas calles ya transitan camionetas, los coches imposibles. Realmente están en un estado crítico. Por suerte están muy bien organizados en cuanto a evacuaciones. Desconozco el número de evacuados que tienen. Pero están permitiendo a algunas familias que pudieron conectar porque estaban sin corriente desde hace tres días. Están permitiendo que regresen. Pero esos regresos están totalmente controlados por defensa civil. Porque hay un riesgo enorme con todos los... No sé si vieron fotos de los árboles caídos, tronchados, arrancados de raíz. Fue tremendo esto. Ha sido. Nora, lo que escuchaba yo del presidente Ramona justamente ayer, es que está construido en una especie de palangana, ¿no? Claro, sí. Por eso es que ocurre esto, lamentablemente. Eso es lo que le expliqué yo nada más que con medidas. Claro. Pero sí, es así. Y una inundación muy grande tuvieron en el 83 también. Y a raíz de eso se tomaron esas... Se hicieron esos canales de desagües y las bombas, digamos, que entran en acción en estas circunstancias. Pero esta vez fue superado todo por la velocidad, por, bueno, la cantidad de agua caída también. Dicen que es récord para la zona. Sí, además, las secuelas... Y cuanto a la fábrica que produce quesos y todo eso y exportan leche en polvo y todos conocemos que más de 250 familias dependen del funcionamiento de esta fábrica, porque es la que sustenta la vida del pueblo de Ramona. Uno de los directivos de la fábrica me explicaba ayer que la fábrica no está inundada, pero está rodeada de agua. Y el problema es la provisión, la llegada de la leche, porque hay sectores que no pueden sacar la producción. Entonces, hay un problema económico, va a haber, muy importante, muy importante a nivel humano lo que significa la pérdida, el ver todo lo que ha ocurrido, porque no es, digamos, 15 personas, 50 que han sido afectadas. Aquí el número de personas, ampliando el sector de Ramona, porque hay otras colonias con problemas, no de este tipo, por supuesto, pero ustedes si miran, habrán visto por televisión, es toda una laguna, todo cubierto de agua. Y las napas están muy arriba. Entonces me explicaba Beltrameno, las bombas sacan el agua, los canales también, pero ¿qué pasa? Vuelven porque las napas están muy arriba. O sea que el problema es muy complejo. Sí, además va a llevar mucho tiempo para poder volver medianamente a la normalidad, ¿no? Bueno, sabemos las secuelas que dejo esto. Sí, sí, sí. La verdad que yo entiendo, les decía ayer a todos y hoy cuando he hablado, que somos pueblos hermanos. Bueno, o sea, no debemos reunirnos solamente para un aniversario, para, no sé, escuchar un canto coral como el que tienen tan lindo ellos, o también los pueblos hermanos sirven para llegar, digo, en mi caso yo lo siento así, con la solidaridad de la palabra, porque desde aquí, ¿qué podemos hacer? Claro. Ayudar a tener paciencia, a tener tesón, a tener esperanza, a tener coraje muchas veces para entrar a un lugar y realizar algo, para que el agua se vaya. Es difícil, pero para esto también están los pueblos hermanos. Nora, yo le agradezco este contacto y humildemente en lo que podamos aportar, obviamente vamos a estar a disposición siempre, al menos estar informados de lo que está pasando. Claro, sí, por ahora es estar informados, veremos qué pasa con el problema de salud y todo eso. Pero ellos tienen mucho apoyo, por lo que veo que han bajado enseguida las autoridades, no el señor Gobernador, pero sino su representante. El señor Gobernador se comunicó con Fabio desde primera hora, con Fabio, por favor, Barbero, que es el señor Presidente Comunal. Le agradecemos este contacto y quedamos a disposición, Nora. Bueno, le agradecemos mucho a todos y a todos los torquistenses, les dije que por un lado nos impresiona el fuego y por el otro lado, como hermanos, el agua, realmente a veces nos ponen a prueba en nuestra fe, en nuestras creencias, pero realmente lo que debemos desear es el bienestar para todos, porque estamos frente a inclemencias climáticas terribles que a lo mejor el hombre mismo ha buscado en este planeta Tierra, con los cambios climáticos, con todo lo que hace años que se viene hablando, pero a veces no se toman las medidas, las prevenciones que deben tomarse.